Familia Niners sean todos bienvenidos a Canal 49, una semana más, la segunda semana de esta pretemporada y hay muchos temas de que hablar. Antes de continuar no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y en Twitch como Canal 49, muy pronto vamos a estar de regreso en todas estas redes. No olviden volverse miembros dorados de Canal 49, participar en los sorteos en las rifas que hacemos mes con mes de mercancía de los 49ers. Además de tener sus insignias de fans destacados y poder utilizar todos los emoticones que tenemos en los chats. Pero vámonos de lleno con el contenido porque hay muchísimas cosas de qué hablar, así que agárrense porque comenzamos con Niners. Amargo debut de los 49ers en su primer juego de pretemporada. Y no, no me refiero al marcador, eso es picata minuta. Claro que un 34-7 tampoco es algo muy agradable, pero como ya lo habíamos hablado anteriormente, el resultado en estos encuentros son X. Ganar o perder da igual. Lo interesante es ver el funcionamiento de ciertos elementos y o unidades, como lo fue en este caso, donde realmente hay muy poco que rescatar ante un penoso funcionamiento de quienes en el papel serán la rotación del equipo titular en diversas posiciones, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Honorosas excepciones lograron brillar un poco durante el juego del domingo, pero un servidor esperaba mucho más. Y es que se supone que muchos de los hombres que pisaron el terreno de juego están intentando ganarse un lugar en el equipo. Así que, pues a luzín mío o nadie les ha avisado. No es posible que tengan la oportunidad de ganarse un lugar dentro de los 49ers. Por fin, un lugar para dedicarse a lo que tanto han soñado durante toda su vida, por lo que llevan años trabajando desde al menos la secundaria y salgan a ser el papelón que hicieron contra los también suplentes de los Riders. Y claro que no vamos a exigirles que jueguen como un superestrella o como un veterano. Se entiende que son la mayoría novatos y que los nervios pueden jugar un papel importante, pero es que de todos no se hizo uno o casi ninguno. Castigos al por mayor, balones perdidos, intercepciones, capturas de coreback, un nulo ataque terrestre, una defensa completamente desaparecida, y bueno, un marcador que hizo todavía menos interesante el partido de lo que ya era al ser pretemporada. Pero vayamos un poquito más a fondo con lo que sucedió en el primer encuentro de pretemporada de los San Francisco 49ers. Nada que ver con el encuentro de la temporada pasada entre estas dos franquicias, lleno de emoción. Para nada. Este fue uno de esos juegos que ayudan a arrullarnos en un domingo por la tarde. Pero bueno, intentemos desmenuzar algunas actuaciones en este encuentro. Comencemos con el odio. El señor Troy Lance. Que parece haberse convertido en el clásico dinosaurio de la prepa que recursa y recursa la misma materia y nada más nunca prueba. Que si la falta de juego, que si un proyecto a desarrollar, que si las lesiones, que si los novatos, que si la línea ofensiva, etc, etc. Me parece que a dos años de haber sido drafteado el señor Lance debería mostrar los mínimos progresos al dirigir la ofensiva y honestamente no ha sido así. Yo siempre he sido de los que cree que habría que verlo jugar al menos un año para poder evaluar justamente al número 5 de los Niners. Pero después de dos años sin poder ver esa temporada completa, lo único que le queda a Troy es esta pretemporada ante la milagrosa aparición de Purdy. Ante la presión que ejerce sobre él un Sam Darnold que se ve mucho más cómodo en el sistema de Shanahan y ante lo que es para muchos la última oportunidad para esta escuadra de ganar el Super Bowl. Con esta camada de talentosos jugadores juntos. No estamos para seguir experimentando ni para esperar a que el señor Trey Lance por fin esté desarrollado. Ha tenido dos años para estudiar este playbook y al menos lo que yo vi el domingo fue lo mismo que vi en su debut contra Kansas City hace dos pretemporadas. Un coreback inquieto en la bolsa, que no toma decisiones a tiempo, que sigue confiando demasiado en sus piernas y que pierde sus objetivos. Sí, por la presión que tuvo encima todo el tiempo, pero porque sigue sin saber identificar a las defensas en el presnap. Me parece que Trey Lance puede tener todas las cualidades fisicoatléticas para jugar en la NFL, pero no la capacidad ni la madurez mental para hacerlo. Y mucho menos en un ataque donde se requiere a alguien muy inteligente en los controles. Desde mi perspectiva, los días de Lance en la organización están contados y necesitaría hacer algo más que extraordinario para pensar en al menos verlo como suplente. Lo lamentable del caso Lance es que este año hay que pagarle 9 millones por calentar la banca si bien nos va. Cortarlo no es una opción, pues hay poco más de 20 millones de dinero muerto al dejarlo ir. Y con lo mostrado, dudo mucho que alguna otra escuadra levante la mano por un trade. Y ya ni pensar en conseguir algo por Lance en este momento. Tal vez más adelante en la temporada y ante la urgencia de alguna escuadra. Y eso si San Francisco absorbe algo de lo que aún se le debe a Trey Lance. Sin duda este señor se podría convertir en uno de los máximos busts en la historia de los drafts de los 49ers. Sí, insisto, no hace algo realmente extraordinario en al menos un juego de los que siguen. La línea ofensiva definitivamente no ayudó a Lance, pero tampoco a Darnold ni a Allen. Permitieron innumerables presiones a los corebacks. Cuatro capturas nada más en la primera mitad. Castigos que complicaban los drives y un ataque terrestre que entre seis corredores solo sumó 69 yardas. La línea ofensiva definitivamente la unidad con el peor desempeño en el partido. Cameron Latu, el ala cerrada novato, fumbleó un balón, cometió un castigo en el primer regreso de patada. Y definitivamente no tuvo su mejor debut en la NFL. Lo más rescatable de la ofensiva fue Ronnie Bell. El receptor de séptima ronda no desperdició la oportunidad y brilló con seis recepciones para 58 yardas. Y se conectó con el pase más largo de la ofensiva con Darnold para 37 yardas. Además de una reversible para 15 yardas. También Chris Conley se fue con tres recepciones y 47 yardas. Y bueno, Ross Dooley con un touchdown que le cayó de rebote. Thiron Davis Price mostró músculo con nueve acarreos aunque solo consiguió 29 yardas por tierra. Así que Bell de lo destacado a la ofensiva en este encuentro. A la defensiva comencemos con el otro bust cantado desde hace tiempo. Y es que ver la manera en que Jabón Kinlow desaparece en cada jugada. El cómo lo arrastran y termina buscando dónde demonios está el balón es ridículo. Confía tanto en su masa corporal que se engancha peleando con el oponente y pierde de vista el balón continuamente. Apuesta a eliminar físicamente al adversario, pero al no conseguirlo queda anulado completamente jugada tras jugada. Kinlow es otro hombre que tendremos que ver cómo lo canjeamos a la brevedad. A Kinlow se le deben cerca de 5 millones y yo ya buscaría engañar a alguien para que piense que en un nuevo esquema puede encajar. Y de no encontrarlo tal vez renunciar a esos 5 millones, pero darle espacio a un jugador que pueda contribuir al éxito del equipo. Pero en general una línea defensiva que no mostró ni poder presionar ni cerrar huecos. Los Raiders corrieron para 120 yardas y solo se consiguió una captura con la grata actuación de Cleline Farrell, proveniente de Las Vegas precisamente. Farrell consiguió en 5 snaps, 2 tacleadas, una para pérdida de yardas, una captura de coreback y un golpe al mariscal de campo. Y creo que puede ser un gran hombre de rotación en la D-line. Hyder más o menos, pero sabemos que en las manos de Kokorek juega mucho mejor que en otros lados. El linebacker Jalen Graham, novato de Purdue de séptima ronda, también destacó con 6 tacleadas y de esas 5 solo. Idénticos números que Marcelino McCready Ball, así que habrá tiro en la posición del linebacker que dejó al Zahir. En la secundaria, Jair Brown se vio fuerte, bajando continuamente desde la zona profunda con buenos tacleos. Ambry Thomas tuvo buenas coberturas y participó en una jugada de cuarta y una donde San Francisco detuvo. No así a Isaiah Oliver, que viene de Atlanta, a quien quemaron continuamente como nickelback. Dos muy notorias y una de ellas para touchdown. Parece abrirse la puerta para Sammy Womack o Ambry Thomas en esa posición. Y por último, los equipos especiales. Donde la flamante tercera ronda al pateador Nick Murray falló en su debut los dos goles de campo que tuvo en su pierna. Uno de 40 y otro de 58 yardas. Para nada el debut que esperábamos para quien rompió todos los récords en Michigan y en un campo sin viento. Yo le doy los dos próximos juegos a Murray para cambiar radicalmente esta situación. Y si no, pues alguien tiene que llamar al señor Robbie Gould y traerlo de donde quiera que esté jugando golf. Este será otro juego entretenido nuevamente para ver qué pasa con Lance y Darnold. Urge ver mejoras en la línea ofensiva y yo metería más temprano que tarde a Joe Fisher y Ile Manning. Que por si no lo vieron, las oportunidades que tuvieron en el juego pasado no las desaprovecharon. Quiero ver otra actuación sólida de Ronny Bell y algo más de Price y Mason. Latu a recomponer lo hecho el juego pasado y tal vez veamos alguno que otro veterano pisar el terreno de juego, al menos unos snaps. A la defensa, neta que ya no es personal. Pero al igual que con Lance, la paciencia ya se me acabó con Kinlow y creo que si lo vuelven a meter de titular ya es masoquismo. Quiero volver a ver a Farrell y espero más de Keebens. Isaiah Oliver podría no llegar al 53 final. Quiero ver más de Ambry Thomas y Jair Brown. Y bueno, por último, ojalá ya haya ido a la alineación y balance o Murray. Porque si no enderezó esa pierna, podría convertirse en un meme antes de lo pensado. Y pues bueno, de los broncos espero ver al menos un drive de Wilson bajo la tutela de Sean Payton a ver si es que se le ve mejor este año. Pero nada más. Un juego de pretemporada con el marcador que sea. Pero quiero y necesito ver mejores trabajos individuales en muchos de los jugadores aquí mencionados. Y llegamos al final de otra emisión en Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal. Invíten a más aficionados a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, X, Instagram y TikTok. Y en Twitch como Canal 49 muy pronto regresamos a todas ellas. Vuelvanse miembros dorados de Canal 49. Denle click al botoncito unirse. Y disfruten de todos los beneficios que otorga este canal. Como participar en los sorteos que hacemos de mercancía de los 49ers mes con mes. Tener su insignia de fan destacado. Utilizar los emoticones y algunas cosas más. También está el botoncito de gracias para los que quieran seguir apoyando a Canal 49 desinteresadamente. Hay que apoyar a los 49ers de San Francisco en este segundo juego de pretemporada contra los Broncos de Denver. Esperemos ver muchos mejores trabajos. Nos vemos en la siguiente. Les mando un gran abrazo a todos. Mucha buena vibra. Cuídense mucho. Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Go Niners. Go Niners. Go Niners. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!